...señarme a Dios un desastre... ...ya de hecho le dije libertad del micrófono grabado... ...estamos ya con ella, con Mario Dolores Gisper... ...buenas tardes, buena nit casi ya, buenas noches... ...buenas noches, buena nit... ...oye, que hemos venido a Barcelona y aprovechando este viaje que hemos hecho... ...aquí en Conde de Urgel... ...pues hemos quedado citados en esa tarde con unos amigos... ...a unos amigos del Facebook que presentamos ahora... ...Javi, hola... ...hola, buenas... ...hola, Iris también que está con nosotros, hola... ...y nada, bueno, pues hablando con un mito... ...ya que ya no hay mitos... ...no... ...ya no hay mitos del doblaje en este país, ¿no? Lo hemos hecho a través de la radio en más de una ocasión, en directo... ...pero no se nos veía las caras... ...y ahora pues bueno, que todo el mundo conoce la de Mario Dolores... ...pues aquí está con nosotros, ¿no? ¿Qué hace Mario Dolores en la actualidad? ¿Vivir plácidamente con ese aspecto tan bueno que tiene? ...pues vivir plácidamente regular... ...es que he llevado un año muy fastidiado... ...me caí, me rompí el ojeno... ...y he estado pues un año y dos meses... ...pues así asá... ...si queréis podéis hacerle alguna pregunta también... ...Javi, tú que eres un apasionado del doblaje... ...Javi Serrano, amigo del Facebook... ...amigo de los dobladores de actores... ...yo le preguntaría a Mario Dolores cuál es su doblaje preferido... ...aunque yo ya lo sé... ...y cuál fue el que más le gustó de especializar... ...¿cuál fue mi doblaje preferido? ...que tú lo sabes... ...yo ya me lo has contado pero quiero que lo digas tú... ...cuál es tu doblaje preferido... ...pues yo no lo sé, ahora mismo... ...dilo tú... ...dilo tú, es que he tenido muchos que he tenido él... ...no, pero eso eres tú... ...tú eres la actriz del doblaje... ...pero yo no me acuerdo... ...es que ha visto montones de años, montones de películas... ...de comedia, de... ...de todo... ...o quizás la actriz que más te ha gustado de verdad... ...¿qué más has disfrutado con él? ...totalmente... ...tú... ...y la película... ...de Wookie, la que más te ha llegado... ...me han gustado varias... ...pero quizás la primera, porque era la más dura... ...la más fuerte... ...y había que enfrentarse a esa señala... ...no veas... ...y el que más te costó... ...es que este doblaje... ...está costando sudores... ...la película tan larga... ...sí... ...son las dos... ...más duras... ...que no tienen nada que ver una con otra... ...pero quizás... ...en la Pipi tú cantabas además... ...era tu voz ya cuando interpretaba, ¿no?... ...y Pipi Lama es que era un par de los amigos... ...exacto... ...exacto... ...sí... ...por eso fue mi trabajo... ...y ahora en la actualidad, ¿qué haces? ...sigues en... ...en doblaje... ...algo sin que te escuchamos... ...piza menos... ...algo... ...muy poco... ...muy poco... ...es que tampoco... ...me atraiga... ...yo creo que ya... ...he llegado al toque... ...de todo lo que... ...tenía que hacer... ...en... ...símpre... ...hablando con ella... ...pues... ...no nos resistimos... ...para todos los aficionados... ...al doblaje que siguen estas... ...estas entrevistas que hacemos con vosotros... ...siempre preguntamos por los compañeros, ¿no?... ...por aquel recuerdo, ¿no?... ...de aquellos buenos que hubo, ¿no?... ...hace un momento hablábamos de Elvira... ...de tantos buenísimos compañeros... ...de aquel ambiente que había... ...casi familiar, ¿no?... ...el ambiente era una maravilla... ...yo he disfrutado muchísimo... ...he querido a muchos... ...el Guida Joffrey... ...para mí fue... ...fue... ...adorable... ...y de ellos pues... ...Manuel Can... ...Juan Manuel Siriano... ...Manuel Can es el favorito de Javi... ...sí... ...sí... ...y roba las fotografías... ...de Manuel Cano... ...haces colecciones de Manuel... ...sí... ...las que ella me empresta... ...sí que las... ...quizás sea... ...Mario Dolores... ...Javi... ...la voz más bonita que ha habido... ...en el doblaje... ...la de Manuel Cano... ...yo diría... ...la más bonita... ...la más... ...fuerza... ...no fuerza de... ...fuerza guerrera... ...fuerza de... ...y hablar... ...de decir las cosas... ...decía muy bien... ...muy bonito... ...lo decía bonito... ...sabes... ...ese es un resumen perfecto... ...pues en este lugar tan bonito... ...de esta Barcelona... ...que me encanta... ...hemos estado aquí... ...ahora nos haremos unas fotos... ...pero este reencuentro contigo... ...con... ...con Javi... ...que te conozco hace ya casi 5 años... ...y con vosotros... ...aprovechando mi viaje... ...pues que ha sido un placer... ...y que me voy a dar un beso... ...o miren... ...no no no... ...no no no... ...no no...